las fuentes para el estudio de la proyección laboral de las profesoras egresadas de las escuelas formadoras de docentes en Jalapa durante el porfiriato. En este caso se utilizó la metodología del estudio de la historia de las mujeres, de los estudios biográficos y de la historia de la educación. El objetivo principal es dar a conocer la proyección laboral de las profesoras veracruzanas egresadas de las escuelas formadoras de docentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias a las fuentes con que se cuentan. En primer lugar, el archivo histórico de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, sobre todo el Fondo Estudiantes. Este archivo se encuentra dentro de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana en Jalapa, Veracruz. También consultamos el archivo histórico de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa, que hoy se llama la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, por el nombre de su primera y eterna directora que tuvo esta escuela. También en este trabajo se ve reflejado la búsqueda que se hizo en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa en varios fondos, en el Fondo Antiguo Magisterio y en el Fondo México Independiente. También para poder ver la trayectoria de estas profesoras, consulté el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, que en este momento ya está en el Archivo General de la Nación, que está en la Ciudad de México. Ahí se consultaron los fondos Antiguo Magisterio y personal sobresaliente. También en Jalapa está el Archivo Histórico de la Dirección General de Educación Popular. Aquí sobre todo se encuentran las hojas de servicios y los diferentes trabajos que tuvieron estas profesoras. También se consultó, porque algunas de ellas se fueron a estudiar a México, se consultó el Archivo Histórico de la Escuela de Altos Estudios en la Ciudad de México hoy. Bueno, aquí una foto para que ustedes vean cómo nosotros tratamos de vincular la teoría con la práctica. Aquí nos encontramos en una visita al Archivo Histórico de la Benemétrica Escuela Normal Veracruzana. Afortunadamente, pues, se ha rescatado este archivo y se tiene muy cuidado y está a manos de un historiador, el maestro Sergio Ramírez. Y bueno, él nos da la oportunidad de que vayamos con nuestros estudiantes y se les enseña cómo está organizado el archivo y cómo pueden, pues, adecuadamente, pues, ver los expedientes de los profesores, de las profesoras y, pues, conocer cómo manejar el archivo, los documentos. Por ejemplo, en los expedientes de los profesores y de las profesoras, se encuentran algunos documentos, por ejemplo, la solicitud que hacen para el ingreso a la escuela o ellos en la parte de su primer examen para obtener el título de profesor de instrucción primaria elemental o profesora de instrucción primaria superior, porque tenían estos dos títulos, podían obtenerlos, escribían una disertación. Hoy le podemos decir que todo esto ha evolucionado a las famosas tesis. Entonces, bueno, son documentos muy característicos, generalmente escritos con una tinta café y, pues, firmados y fechados por ellos, de su puño y letra. Ellos desarrollaban, ellos y ellas desarrollaban sus trabajos sin tener nada en que se apoyaran y tenían una hora y media para desarrollarlos. Entonces, así podemos encontrar en los expedientes de los profesoras y, en este caso, de las profesoras, sus disertaciones. También, otras fuentes que me sirvieron para este trabajo, para rescatar sus textos y para rescatar también sus diferentes actividades, sus cargos y las escuelas donde se encontraban trabajando fueron las revistas que son conocidas como la prensa pedagógica. Entonces, en Jalapa, en la Ciudad de México, consulté varias bibliotecas que tienen su fondo reservado donde se encuentran estas revistas. Por ejemplo, en Jalapa está la Biblioteca José Mancicidor y tiene un fondo reservado y ahí hay diversas revistas donde hablan de las profesoras. También en México, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, también en su fondo reservado. Y, por supuesto, la Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México que está en la Ciudad de México y también sus fondos reservados. Entonces, gracias a estas revistas, a estos periódicos que se consultaron y a la vez con todo lo que se me había proporcionado en los archivos, pues pude hacer un seguimiento de las profesoras que estudiaron en estas dos escuelas formadoras de docentes. Primero, la Escuela Superior de Niñas fue fundada en 1881, antes que la Escuela Normal. La Escuela Normal de Jalapa se fundó en 1886. Entonces, bueno, también las revistas pedagógicas que están aquí presentes. En esta época del porfiriato, Veracruz estaba dividido en cantones. Aquí tenemos los 18 cantones, pero los más importantes son los cantones del centro que ocupa Jalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba. Son los más importantes. Entonces, en estos diversos cantones hay escuelas superiores de niñas. La Escuela Normal, única y exclusivamente, pues, en Jalapa. Los gobernadores porfiristas, pues, le dan mucho impulso a la educación. Primeramente, tenemos al oaxaqueño Luis Mieriterán, quien ocupó la gubernatura de 1877 a 1880. Una de las cuestiones novedosas que implementa es que en las escuelas se impartiera la cátedra de pedagogía. Entonces, también él se empezó a preocupar mucho porque el cantón de Jalapa había tenido anteriormente una escuela superior de niñas, pero se había cerrado. Entonces, él empezó a investigar, mandar cartas al presidente municipal de Jalapa. Y, pues, entre sus textos he podido rescatar que habla y comenta que cómo es posible que una ciudad tan culta como Jalapa no cuente con una escuela normal para mujeres. Entonces, a él ya no le tocó inaugurarla, pero, pues, sí, él hizo todas las gestiones. Mandó que se hiciera un censo para ver qué señoritas podían ingresar a esta escuela. Y, bueno, es al siguiente gobernador, Apolinar Castillo, quien ya le toca inaugurar la escuela superior de niñas como escuela formadora de docentes. Anteriormente, pues, tenemos también los testimonios de varios visitantes, de viajeros, sobre todo, o de personas, pues, muy interesadas en las cuestiones educativas, como fue Guillermo Prieto. Aquí, en este texto que nos legó de una excursión a Jalapa que él hizo en 1875, pues, él habla que, bueno, que Jalapa, después de ser la ciudad de las flores y de haber tenido un apogeo, pues, se encontraba como un pueblo fantasma. Entonces, pues, era muy importante que hubiera cambios. Y, bueno, estos cambios se fueron dando primero, pues, con la fundación de escuelas, como la escuela superior de niñas, y después con el siguiente gobernador que va a establecer la capital en Jalapa y, pues, la escuela normal. Aquí tenemos unas cartas que se rescataron de la primera directora de Concepción Quirós Pérez y una sobrina de ellas rescató algunas cartas donde, pues, habla sobre los encuentros, los comentarios que se hacen en cuestión de educación, que los hace precisamente también Guillermo Prieto y que les va comentando de los nuevos métodos sobre la enseñanza objetiva y sobre lo que tienen que aprender porque estas señoritas Quirós Pérez, que eran varias hermanas, pues, tenían primero una escuela particular. Ya después la nombraron a una de ellas, a Concepción, la primera directora de la escuela superior de niñas de Jalapa y hasta su muerte fue la directora. Entonces, desde 1881 hasta antes de que se terminara el siglo, ella fue la directora de la escuela superior de niñas de Jalapa. Esta escuela funcionó como formadora de docentes desde que se inauguró hasta 1908 porque empezaron a tener competencia con la normal y después otro gobernador dijo que, bueno, pues, no tenía caso que hubiera dos escuelas formadoras de docentes y que se podía ocupar la escuela normal y que a esta escuela superior de niñas de niñas de Jalapa, que después fue conocida como la escuela superior de señoritas, se ocupara para enseñarles a las mujeres cosas útiles, que era, pues, a tejer, a bordar, cocinar, y después cosas muy importantes para ellas como fue la taquigrafía, la mecanografía. Pero, pues, funcionó al principio y dándole un vuelco a la economía y un apoyo a las mujeres, pues, con la escuela superior. Aquí tenemos una fotografía de la profesora Concepción Firos Pérez, quien fue directora desde su fundación hasta que ella muere en 1909. Pues, dicen que también le dio mucha tristeza ver que ya no iba a ser escuela formadora de docentes y que eso motivó su muerte, pero, bueno, lo que pasa es que también ella ya era una persona, pues, de mucha edad. Y esto ya no le tocó a ella verla, esta escuela, porque la escuela, el edificio, que está muy bien conservado hasta la fecha, se inauguró cuando se empezaron a hacer las inauguraciones por el centenario y entonces de la independencia. Entonces, aquí tenemos una muestra de las grandes obras que se inauguraron por este evento y fue el de la Escuela Superior de Señoritas, que se inauguró el 15 de septiembre de 1910. Hasta la fecha está muy bien conservado y se sigue enseñando ahora ya no tan solo a las mujeres, sino también a hombres, pero cosas útiles, aunque han aumentado otras carreras como porte y confección, como belleza, en fin. Pues aquí nada más para que nosotros constatemos que realmente la formación de las mujeres, pues, fue una lucha porque aquí en la memoria de Apolinar Castillo como gobernador, se ve el apoyo que le dan a los colegios preparatorios que era para varones en diferentes ciudades como Veracruz, Orizaba, Córdoba, Jalapa, Tlacotalpan y el apoyo que se les daba a las escuelas y o liceos para mujeres. Entonces, tan solo en el de Jalapa, en el colegio de niñas de Jalapa, pues, era de los más bajos presupuestos que tenía anualmente. Tenemos que se le da 2,660 pesos en comparación, por ejemplo, con el colegio preparatorio de Veracruz, que se le da un presupuesto anual de 16,564 pesos y así nosotros podemos ir comparando lo que se les daba a las escuelas superiores de niñas y lo que se les daba a los colegios preparatorios que iban varones. Entonces, pues, nada que ver, ¿no? Los apoyos y el dinero que se les daba. En la escuela superior de niñas, a partir de 1884, se comenzaron a titular como profesoras de instrucción primaria elemental. También recibían el grado de profesoras de instrucción primaria superior. Entonces, tenemos un total de 134 egresadas porque esta escuela tuvo la modalidad de que podían ir a estudiar la carrera del magisterio o solamente podían tomar uno, dos o varios cursos que fueran para ellas de cuestiones útiles. Entonces, las que estudiaban para maestras se les llamaba alumnas. Las que solamente estudiaban un curso precisamente se les llamaba cursantes. Entonces, hubo una gran cantidad de mujeres que asistieron a la escuela, pero solamente 134 egresadas. Entre ellas, pues, tenemos un porcentaje de profesoras de instrucción primaria superior 43, que viene siendo el 32%, y profesoras de instrucción primaria elemental, que fue el 91%, o sea, el 68%, obtuvieron el título de profesoras de instrucción primaria elemental. Siguiendo su trayectoria, pues, vemos que muchas egresadas, esto me lo encontré sobre todo en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, pues, ocupan cargos honoríficos, porque en esta época todas las escuelas, pues, tenían sus juntas protectoras que eran integradas por personas, pues, que fueran reconocidas en la comunidad. Entonces, empezamos a ver que a las egresadas, pues, las empiezan a invitar como integrantes de las juntas protectoras de las escuelas. Tenemos, por ejemplo, a una de las primeras tituladas, María Barbadillo, quien después se le invita a que esté como jurado en los exámenes profesionales que tenía la Escuela Superior de Niñas, o que fuera miembro de la Junta Protectora, como en este caso, fue miembro de la Junta Protectora de la misma Escuela Superior de Niñas de Jalapa, o también eran integrantes de las otras escuelas primarias en Jalapa. Entonces, tenemos cargos honoríficos. También tenemos, pues, ya también en otras escuelas, como en la misma Escuela Normal Primaria de Jalapa, que las invitan como prefectas, como ayudantes de biblioteca, como profesoras en la escuela primaria anexa que tenía la normal, porque, pues, uno de los méritos que tuvo la normal es que tenía su escuela primaria anexa, donde los alumnos iban y realizaban sus prácticas. O también las tenemos como profesoras de asignaturas técnicas o como catedráticas. El ejemplo está aquí con Sara Rocha, una de las egresadas, que ocupó estos cargos en la Escuela Normal Primaria de Jalapa. También las tenemos como inspectoras escolares. Tenemos a Casimira Ruiz. Esto, las fotografías están tomadas del libro de títulos de la Escuela Superior de Niñas. Y las fuentes de que fueron, que tuvieron estos cargos como inspectoras escolares, me lo encontré en el archivo histórico de la Dirección General de Educación Pública, que es como el archivo histórico de lo que pudiéramos decir de la hoy Secretaría de Educación de Veracruz. Aquí también las tenemos que ocuparon cargos en las escuelas primarias para niñas de Jalapa. Esto lo pude rescatar gracias al archivo histórico municipal de Jalapa, quienes hacían sus informes para el presidente municipal, quien a la vez le mandaba la concentración de datos a los gobernadores para que pudieran hacer ellos sus informes. Entonces, las tenemos como directoras o profesoras en las escuelas primarias para niñas, como fue el caso de Ana María Arrasola y de Rosa Nebremont. No tan solo fueron maestras, sino también directoras, como el caso de Pomposa Peña y de Francisca Reyes. También las tenemos como mujeres escritoras que ocupaban, cultivaban el campo de las letras, como en la revista La Mujer Intelectual Mexicana. Vemos sus escritos, encontré sus escritos de Juana Marín y de Guadalupe Toro. Esto lo encontré en el archivo histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellas escribiendo en las revistas y en los periódicos. Como les comenté en un principio, muchas de ellas, pues, no tan solo estudiaron en Jalapa, sino que algunas se fueron a probar suerte a la Ciudad de México, donde estaban mejor sus sueldos, pero que también podían hacer el de dos cuestiones. Trabajaban como profesoras en las escuelas primarias y, además, asistían a algunas escuelas, como las escuelas industriales, como las escuelas nacionales de artes y oficios, o algunas de ellas, como Julia Flores, se tituló después como profesora de kindergarten. Aquí, pues, están las fotografías de madre e hija que estudiaron en la Escuela Superior de Niñas de Jalapa. Primero la madre, Dolores Córdoba, y después la hija, Luz Vera. La madre regresó, estuvo como profesora en Alto Tonga, de donde era originaria, y después se fue a Tessiutlán y ocupó el cargo de directora. Luz Vera, quien en el tiempo que no estaba su madre ahí, vivió con su abuela, y estudia en la Escuela Superior de Niñas, pero después también empieza a trabajar en escuelas primarias y también se fue a la ciudad de Puebla. Aquí yo intuyo por después unas cartas que encontré que ella fue maestra de Ávila Camacho, allá en Puebla. También las he encontrado como autoras de libros de texto o como coautoras. Como hay un libro que sacó la convocatoria a la dirección de educación y ellas, en donde estaban trabajando, escribieron y se obtuvieron el premio que consistía en que se publicara su texto y en que obtenían una gratificación económica. Aquí tenemos a Petra Rodríguez, quien escribió en este libro que les comento, que fue producto de un concurso en Veracruz, libro de lectura, se utilizó para el cuarto año. Esto lo pude encontrar en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa. Y aquí tenemos que ella habla de sus temas de la vida cotidiana y de las cuestiones escolares del momento. Fue muy importante este concurso porque se dijo que era necesario que las y los profesores escribieran para los y las niñas con un lenguaje que se entendiera y que no fueran libros que luego, pues, nada más, pues, se hacían las transcripciones y, pues, que eran de otros países y que era importante que los niños conocieran Veracruz, que conocieran su estado. Entonces, los y las profesoras que quedaron como autores en este libro de texto hablaban del lugar donde estaban y, pues, nos dejaron vestigios de lo que en esta época era la flora, la fauna, que muchas de ellas han desaparecido, costumbres, lugares públicos como los palacios municipales, los ríos, las cascadas, en fin, es un deleite este libro que está escrito especialmente para los niños por los y las profesoras. Pues, un gobernador de mucha importancia en la época del porfiriato fue Juan Enríquez. Él fue gobernador de Veracruz de 1884 a 1892. Una de las cosas que hace importantes, primeramente, es cambiar la capital. La cambia de Orizaba a Jalapa. Fue una promesa de campaña que cumplió. Con ello, pues, Jalapa comenzó a tener vida, porque, pues, la gente para poder ir a resolver sus, pues, sus temas, sus problemas, pues, tenían que viajar, pues, tenían que quedarse en el hotel, tenían que comer, en fin. Entonces, empieza a dar un auge a Jalapa porque, desafortunadamente, Jalapa, a diferencia de Orizaba, pues, no tenía fábricas y, pues, la economía estaba muy decaída y llegó a parecer un pueblo fantasma. Entonces, con este cambio que le da la capital a Jalapa, pues, empieza a reactivarse la economía. Pero otro acierto que él tuvo fue que inauguró la escuela normal primaria de Jalapa, ocupando un edificio que había sido confiscado en la época de la reforma y, pues, se compuso un poco y ahí se estableció la escuela normal con su escuela primaria anexa y la escuela cantonal. Entonces, se le dio, este, en primer lugar, tiene el acierto de fundar la escuela normal, algo que ya estaba pensado desde 1873, pero no se había podido llevar a cabo. En 1886, Enriquez lo hace realidad. Y, bueno, él va a tener un apoyo, una mano derecha para la cuestión de la educación, que fue el profesor Enriquez Rebsamen, al cual nombró director del plantel. Como vemos de unas primeras fotos que se mostraron, que las saqué del libro de una excursión a Jalapa, a estas fechas, fines del siglo XIX en Jalapa, pues, se ve el cambio, la transformación en la ciudad y, pues, el auge económico. Y, pues, al principio, la escuela normal primaria solamente aceptó a varones. Entonces, de 1886, que se inauguró, a 1889, pues, es de puros hombres, hasta que ingresa la primera mujer, Genoveva Cortés. Genoveva Cortés era originaria de Veracruz, nace en el puerto de Veracruz en 1869 y cursa los estudios primarios en el Colegio Esperanza, que era un colegio mazón del puerto de Veracruz. Y ella fue la primera alumna que ingresó a la Escuela Normal de Jalapa. Pues, por supuesto que se empezaron a hacer algunos cambios en los programas de estudio, en el personal, porque, pues, tanto el director como los profesores, pues, eran varones. Pero ya que iba a haber una mujer, pues, empezaron a ver la necesidad de que debía haber mujeres. Entonces, invitaron a Miss Harriet Cefay para que ingresara y fuera la inspectora para que cuidara que las mujeres profesoras, pues, después no estuvieran platicando con los estudiantes y, además, pues, que les impartiera inglés, ya que ella era estadounidense, y que les impartiera gimnasia a las mujeres. Tenía que ser mujer la persona que les impartiera estas cátedras, pues, a las mujeres que a partir de Genoveva Cortés empezaron a ingresar. Ella recibió el título de profesora de primaria elemental en 1892. Solamente trabaja unos años en Veracruz. Y después, sobre todo, muy recomendada por Repsamen, se trasladó a la Ciudad de México para impartir cátedra de metodología en la Escuela Normal de Profesoras. Y ocupó varios cargos como directora y después la tenemos como inspectora en la Ciudad de México. Manuela Contreras, que fue otra de las primeras estudiantes que ingresó a la escuela normal, ella después fue subdirectora de la Escuela Municipal de Papantla, pero se trasladó a Chihuahua, Sinaloa, y luego a la Ciudad de México, ocupando importantes cargos. Y en 1903 dirigió la Escuela Normal para Maestras de Guerrero. Entonces, pues, empezaron a brillar en otros estados y, sobre todo, comenzaron a difundir el método que habían aprendido acá en la escuela normal, que era el método objetivo. Bueno, alguien que le he seguido también mucho la pista es a la profesora Clemencia Hostos. Ella era hija de un jefe político y ella estudia en la escuela normal, laboró un tiempo en el cantón de Tantoyuca, de donde era originaria, que es un lugar inserto en la Huasteca Veracruzana, pero de ahí se trasladó a la Ciudad de México, donde ocupó el importante cargo de inspectora de la enseñanza normal. A ella la designaron especialmente para que fuera a estudiar los métodos de enseñanza y cómo se estaban fundando los kindergarten, tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Entonces, ella fue muy importante y, sobre todo, una de las cosas que siempre trato de comentar es que, aunque ellas habían estudiado solamente cuatro años inglés, pues son importantes traductoras porque me he encontrado textos que ellas traducen, por ejemplo, Clemencia Hostos, en las revistas pedagógicas como fue la de la enseñanza normal o de México intelectual, que fue precisamente una revista que escriben el director y los profesores y profesoras de la escuela normal veracruzana. Entonces, me he encontrado muchos textos de ella y también traducciones Otras profesoras que fueron a fundar una escuela normal fueron María Inocencia Galván y Soledad Ramos, quien fue la directora y la subdirectora en la escuela normal en San Juan Evangelista, Tabasco, que hoy es Villahermosa. Me encontré en otra revista pedagógica que ellas comentan cómo fueron fundaron la normal y que de la primera generación egresaron 12 alumnas. Este dato me lo encontré en el boletín de enseñanza primaria en el estado de Veracruz en 1905. Bueno, una profesora que también he escrito sobre de ella y que es muy importante fue María Esther Rodríguez. Ella luchó desde un principio cuando estaba como alumna en la escuela normal porque hubo personas que se dirigieron al director para que ya no la tuviera como alumna porque era hija de una mujer, pues, pública. Entonces, el director les dijo que María Esther era una alumna intachable y que él no la podía juzgar ni sacar de la escuela pues por lo que hiciera su madre. Entonces, esta defensa me la encontré en el archivo histórico de la escuela normal de Jalapa. Ella, cuando egresa, primero es directora de una escuela de niñas en Jalapa. Después le ofrecieron el cargo de catedrática de la escuela normal primaria de Jalapa y fue fundadora de escuelas de artes y oficios llamadas Pestalozzi. Una la fundó en Jalapa y con el mismo nombre después ella va a la ciudad de Puebla y funda esta escuela de artes y oficios en Puebla. Entonces, vean su destacada labor de esta profesora pues de la importancia que era que se les enseñara a hacer cosas útiles a las alumnas. Entonces, fundadora de escuelas de artes y oficios. Bueno, aquí también les quiero comentar que en las disertaciones de las profesoras he encontrado su pensamiento y por eso les puse en esta sección la de mujeres transgresoras porque en sus disertaciones dejan ver su pensamiento pues avanzado para la época pero sobre todo que ellas piden que se le dé un lugar a la mujer y que se les dé también educación que tienen derecho. Por ejemplo, Carmen Martínez en su disertación reprochó y cito que hay padres que no quieren que sus hijas sepan escribir por ideas erróneas nacidas de su ignorancia. Otros que pasan por instruidos que no quieren que sus hijas pisen los umbrales de la escuela. Retomó la idea de instruir a las mujeres para que fueran las adecuadas compañeras de los varones y demandó una educación mixta como en la cual ellas estudiaron en la cual varones y mujeres se conocieran se valoraran y se aprendieran a respetar. También tenemos a otra profesora que se llamó Rita Batiza. Ella en su disertación afirmó que en el siglo XX la instrucción de la mujer ya no era una medida humanitaria sino una imperiosa necesidad. Retomó el ejemplo inglés en el que desde mediados del siglo XIX se contaba con mujeres que ejercían la medicina la arquitectura y la abogacía. Rufina Ochoa ella cuestionó a la misma mujer porque dice que no tiene por qué tener un papel pasivo. Tampoco debe ser la mujer como esclava de su señor. Entonces dice que ese supuesto que para las mujeres cultivar su inteligencia era deshonroso pues era una mala afirmación. Ella la cuestiona. Dice que por ningún momento eso es verdad. Soledad Ramos criticó a los hombres que creyendo sin razón que estando envuelta en el tupido velo de la ignorancia pues la mujer cumpliría mejor sin distraerse de sus obligaciones al considerar además como una falta gravísima su sexo el que quisiera iniciarse en alguna ciencia que le inspirara amor y por la cual sintiera inclinarse su voluntad. Entonces fíjense criticando fuertemente esa postura de los hombres. Carmen Carpio argumentó que al educar a las mujeres se educaba a las futuras generaciones e incluso a la humanidad. Decía que capacitara a la compañera del hombre para que se encargara del gobierno racional y acertado de su casa y la búsqueda de una educación científica que le permitiera a las mujeres conocer los fenómenos químicos de la respiración y la fisiología para preservar a la familia de las enfermedades. Y pues también las tenemos que hacen visitas a instituciones extranjeras por ejemplo Luz Vera fue a varias conferencias en el extranjero por ejemplo en Baltimore ella fue a escuchar a las mujeres como se estaba luchando en este momento por el voto aunque pues se obtiene muchísimos años después de que ella va a Baltimore pero ya está en la lucha del voto y pertenece a la conferencia panamericana de mujeres Luz Vera fue la primera doctora en filosofía en México ella como les decía empezó a trabajar como profesora en la Ciudad de México y empezó a asistir a la escuela de altos estudios después estudia la licenciatura en lo que fue la universidad nacional y después la maestría y el doctorado cuando ya la universidad era nacional autónoma de México en 1934 obtiene el título de doctora en filosofía y pues la he encontrado que fue maestra en la misma universidad fue representante de las mujeres maestras en la universidad nacional y asistió a varios congresos al extranjero clemencia hostos quien ya había hablado de ella visitó la exposición universal de san luis missouri y también fue a alemania para enterarse de los adelantos educativos y compartirla entre sus pares sobre todo fue a estudiar cosas del kindergarten soledad ramos y maria inocencia galván maría durán marina cortina lucina campillo fueron a los estados unidos hacer un estudio de cómo estaban las escuelas en estados unidos y cómo estaban las escuelas en méxico ellas informaron y esto lo se publicó diferentes textos de ellas se publicó en la revista de méxico intelectual y ellas dicen que bueno lo único que cambia en eeuu es el tamaño de los edificios de las escuelas porque la cuestión de la educación mixta ellas ya lo vivieron en la escuela normal esto ya se está aplicando en méxico además el tipo de educación la enseñanza objetiva pues también señalan entre otras cosas que bueno que tal vez la disciplina si era más dura en eeuu que en méxico pero este nos dejaron sus visitas el legado que hicieron visitaron museos bibliotecas por ejemplo pues escribieron la importancia de los museos para la enseñanza entonces pues muy adelantadas para su época y bueno de otras maestras que también he encontrado sus textos o que escribieron textos de manuela contreras ella escribió un libro de lectura que se llamó el alma de la patria afortunadamente ya lo pude conseguir y pues vean hasta el título pues va a hablarle a los niños de lo importante que es pues que quieran a su padre que la honren cuestiones cívicas y éticas es lo que encontramos en este libro del alma de la patria también margarita olivo lara ella fue una de las primeras mujeres en escribir el género biográfico ella escribió un libro que se llamó biografías de veracruzanos distinguidos y entonces pues por ejemplo toca las biografías de dehesa quien fue gobernador de veracruz de antonio lópez de santana de carlos sacardillo de enriquecer rexamen entre otros pero pues ella estudia en méxico ciencias históricas de la educación entonces pues escribe biografías de los veracruzanos de la obra que les estaba yo comentando de veracruz el libro de lectura en su portada dice es obra de los maestros y para los niños a los maestros toca corregirla y proteger a los niños toca comprenderla y amarla por ejemplo Carmen Martínez escribió sobre el río Jamapa escribió una reseña histórica de soledad de doblado escribió el jarocho en ese libro también tenemos textos de Melinda Fernández Lucía Olivares Felipa Flores y también las tenemos como traductoras como Juana Mejía que tradujo la dignidad de la naturaleza humana esta traducción la encontramos en México intelectual en el tomo 19 en las páginas 26 y 27 Clemencia Ostos que tradujo despertar en los niños el gusto por la lectura este texto lo encontramos en la enseñanza normal que fue publicada en México en 1905 en las páginas 253 255 no o no